La semifinal de ida entre el Real Madrid y el Manchester City nos deparó un partidazo del que debió salir vencedor el Real Madrid y en el que Vinicius ganó el duelo personal a un Haaland que fue completamente anulado por Rüdiger. Pero no todo está perdido, el equipo de Ancelotti está capacitado para hacer la machada en el Etihad y jugar la final de Estambul. Nosotros así lo creemos, ¿y tú? Los dos protagonistas del partido serán sin dudas Vinicius y Haaland, los dos delanteros mejores del mundo a día de hoy. Los dos tienen fama de cancheros y de ver al rival como un enemigo al que destrozar. Pues bien, durante y al final del partido mostraron su cara más amable y tuvieron gestos con el contrario con los que alucinamos. El partido de ayer los convirtieron en dos lindos gatitos. El noruego además hizo un guiño a los que pueden ser sus compañeros dentro de dos temporadas. Las imágenes demuestran la fraternidad que mostraron ambos jugadores. La realización del partido no mostró además la repetición de la imagen en la que se veía como el balón salía por banda antes de la jugada del gol del Manchester que supuso el empate. En definitiva, el miércoles próximo el Real Madrid tiene una cita con la historia en el Etihad de Manchester. Muchas gracias, dale like si te ha gustado el vídeo y hasta el próximo.